La Universidad de Morelia se hará credor a una demanda penal por negarle el derecho a la educación y el acceso a una persona que fue dependiente de sustancias psicotrópicas y paciente de la directora de carrera psicología. En rueda de prensa, la Defensoría Jurídica del Quejoso lamentó el actuar de la institución educativa que incluso calificó a su cliente como peligroso. El jurista Sergio Núñez Galindo explicó que el pasado 26 de mayo del año en curso, el ciudadano Fernando Sánchez acudió a la UDEM para solicitar su inscripción a la carrera de psicología, pero la directora María Isabel Morales Martínez, quien había sido terapeuta durante ocho meses del interesado, le negó el acceso por conocer su dependencia a las drogas. Por su parte, el abogado Martín Ramos Ruiz argumentó que es una clara violación a los derechos humanos y presentarán las quejas ante las instancias correspondientes. Incluso afirmó que ya interpusieron una querella jurídica ante un juez de distrito. Los demandados son la propia UDEM como persona moral, María Isabel Morales Martínez, Herzog Molina Gutiérrez, directores de la carrera de psicología y administrativo, respectivamente, así como Pedro Chávez, rector de la universidad. El quejoso manifestó que a su vez que Morales Martínez fue su terapeuta hace aproximadamente seis años y lo atendió durante ocho meses, además que desde hace aproximadamente un año no consume ningún tipo de sustancia psicotrópica. El equipo jurídico informó que exigirá a la UDEM una disculpa pública para su defendido, así como la reparación del daño por negarle el acceso a la educación y el compromiso de que actuarán conforme a la ley, respetando los derechos humanos.